Y tal como les informábamos hace minutos, nuestro canal venezolana de televisión nuevamente sufrió agresiones por parte de grupos fascistas que remitieron contra la paz y la tranquilidad de sus trabajadores. En esta lamentable circunstancia resultó herida la compañera Mayra Cienfuegos, quien se disponía a apoyar a nuestra planta televisiva. Veamos. Este grupo fascista intentó violentar la paz de BTV, tratando de crear zozobra en los trabajadores con estos actos vandálicos. El resultado, una dama herida por impacto de bala. Fue intervenida quirúrgicamente, pero ya se encuentra fuera de peligro. Lamentablemente yo estaba en el momento con la camarada Mayra y de verdad sentimos los disparos. Me siento bastante conmovida porque pudimos ser dos. Me tocó arrastrar a la camarada porque de verdad el ataque fue bastante fuerte. Nos lanzaron botellazos y sentí que los disparos fueron directamente hacia nosotras. Nosotros tratábamos de escudarnos, pero los disparos pegaban hacia las rejas. Estábamos allí como en defensa. Este hecho es completamente rechazado por sus familiares. Esa no es la manera, pues esa no es la manera y que... no, no tengo palabras. Identifican de dónde se generaron los disparos. Desde la calle de Los Ruices salieron los disparos, eran varios sujetos allí armados que dispararon contra nosotros. Pues era algo realmente planificado, era una especie de emboscada, ¿sí? Que nos montaron allí. El colectivo hace un llamado a la paz, a la conciencia por la vida, a seguir el llamado de la revolución, a no caer en provocaciones. Pero siempre claros de dónde se genera la injusticia. Leina Sanguino, La Noticia. Leina Sanguino, La Noticia. Leina Sanguino, La Noticia.